¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos decidiendo con este mismo tema, pero regresamos en un momento más. Mientras llegamos de los manos, el nuevo de los amigos de La Nueva Banda, ya presentes en estas fiestas, el oro santo patrón, San Juan de Río. Último tema. Dos, cuatro. Los amigos de Quiero Tenia, flutas de ustedes hoy en la familia, flutas de ustedes. Desean que también un chorizo. ¡Aguas, aguas, aguas! Ocho. Sí, ru futuro. Tengo envioses, pero también a pronto. Justamente debemos terminar la habitación, en verdad. ¡Gracias!